No más complicaciones cuando alguien pide hielo. La base de la bandeja de hielo Flexi es suave y flexible. Tiene esferas en la parte inferior de cada cavidad para facilitar la extracción de los cubitos de hielo. Basta con presionar y se sueltan los cubitos deseados, sin ningún esfuerzo y sin que se suelten demasiados cubos. Solo los necesarios. La tapa protege los cubitos de hielo de los olores y sabores de otros alimentos. Además de evitar derrames en el transporte al congelador. Cada cavidad tiene una ranura en el interior para que los cubos sean exactamente del mismo tamaño. Al llenar, cierra el contenedor con la tapa. Sosténlo en un ángulo con la solapa abierta y deja que el agua llene hasta la marca de máximo. Mantén la bandeja horizontal para que el agua se distribuya uniformemente a todos los huecos y cierra la tapa. Ya puedes meter la bandeja en tu congelador. Para extraerlos, saca la bandeja del congelador, dale la vuelta y presiona sobre la base flexible. Presiona generosamente en todos los huecos o solo sobre los que necesites. Quita la tapa y saca los cubitos de hielo. Con nuestra bandeja tendrás más que simples cubitos de hielo. Coloca una pieza de fruta en cada cavidad para servir tus bebidas con más personalidad. También puedes congelar café, zumos de fruta e incluso salsas. De esta manera estarás listos para usar cuando sirvas una bebida a los invitados o agregar sabor a tus platos.